Hola amigos, bienvenidos al canal de Fujifilm X. El día de hoy vamos a estar probando la cámara XC3 en exteriores, probando sus diferentes programas de autofoco, traqueo de ojos, traqueo de sujetos. Acompáñenme. Antes de tener la foto, tenemos que preparar la toma. Para el día de hoy escogí un lente 50, es un lente que me acomoda mucho para hacer retrato. Vamos a setearnos en ISO 400, vamos a definir la velocidad de 125 y vamos a dejar el diafragma listo para movernos, depende de cómo se va moviendo la luz. El ISO 400 está ideal para este juego de luces, tenemos muchas luces, muchas sombras. El 400 es un buen registro en general. Aquí vemos cómo la cámara sigue traqueando a la persona, nos avienta la gorra y el foco sigue en nuestro objeto de interés. Puedes ver cómo la cámara traquea al sujeto y cómo la cámara está siguiendo sus ojos. Entonces, a pesar de que el sujeto se mueve y a pesar de que la cámara se está moviendo, el cuadro se está moviendo, el foco sigue en nuestro punto de interés. Esto nos permite que al momento de disparar estemos totalmente listos. La cámara siempre sigue buscando los ojos para que al momento que querramos hacer el disparo, la cámara esté totalmente lista. Esto nos ahorra tiempo y nos reduce nuestro margen de error. Aquí vemos cómo la cámara sigue traqueando a nuestro sujeto de interés y vemos que el personaje que está fuera de foco, aunque permanece en el centro de la imagen, la cámara no se engaña y el sensor va siguiendo nuestro sujeto. Amigos, espero les haya gustado el review de la X-T3 en exteriores. Es una cámara muy poderosa con un motor de enfoque y unos programas para traquear muy impresionantes. Espero les funcionen, espero los pongan en práctica. Yo soy Markovich, esto es Fujifilm X. Nos vemos en la próxima. Chau!